Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje Caí re empinchado, se regaló un personaje Voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje Tranquipió la perfil bajo, con su parla lleva un camuflaje El negro le manda hasta abajo, siempre activado esperando el mensaje Y tira si pintan los tiros, y arranca si se pudre el baile Siempre anda pegando unos giros, el masturro de Buenos Aires Vamos a delirarnos la plata, llevamos afilada la faca Mis ranchos te tumban la lata, la hacemos y nadie se rescata Soy abanderado, bandolero argentino y paisano Mis compitas todos meten mano, los falsos me irritan Los redes cartamos, así es como vamos y así la vivimos Deportivo de pie a cabeza, natural de naturaleza Dicen que de abajo se empieza, seguimos en esa Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje Caí re empinchado, se regaló un personaje Voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje Siempre al ring tintín, el trocho tuntún La soga es lim-lim, alto es Robin Hood Siempre ando con swing, goleo como el Kun Parlante audio kin y la moto estún Nos subimos el ring, billete de cien Cortando a los giles en una x100 Si quieren venir, vamos a responder Si quieren copiarlos, ayudo a prender Eh, elegante que lo que Vamos a tomar una Que acá ya estamos re engrasados Los cumpas estamos amotinados Los ponchos ya están desarmados, re limados Ehh, cumbia 420 pa' los negros El más turro El más turro Eh, el verdadero turro Ya te vi Lardo, ahora sí, eh Maxi el brother One Blood Music Criterio Music, pa Nos fuimos Y eso sería todo, gracias 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 Gracias